El Ministerio de Finanzas se comprometió a pagar 15 millones de dólares mensuales a jubilados como parte de la deuda que mantiene el Estado. Esperan cancelar hasta finales de 2018 alrededor de 90 millones de dólares. Luego se pagaría en bonos. La Comisión Legislativa Ocasional, que da seguimiento al cumplimiento del pago de pensiones jubilares, recibió este viernes a representantes del gremio a nivel nacional, tanto a docentes como de empresas públicas. Además a los ministros de Agricultura, de Defensa, al titular de las Emplades y al ministro de Finanzas. El objetivo, buscar una respuesta y solución a la deuda que mantiene el Estado durante años. ¿Qué es más importante, el ser humano o una carretera? El mismo es en el plan Toda una Vida. Entonces ahí está el plan Toda una Vida desde el momento que se engendra hasta el último día de vida. Pero lamentablemente no se está cumpliendo. Pero que se nos haga realidad, no sea yo te ofrezco y busca quien te dé, porque esto venimos, esta lucha venimos desde el 2009. En ese marco, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, fue enfático en señalar la crítica situación económica que vive el país ante la preocupación de este sector. No existen los recursos de este momento para erogar todas las obligaciones, al menos no de momento. Del excedente del petróleo, una muy buena parte se va en pago a subsidios. Solamente este año se tienen que pagar subsidios en combustible cerca de 2 mil millones de dólares. Por ello planteó una forma de pago, 15 millones de dólares mensuales hasta fines de 2018. Con ello se cancelaría alrededor de 90 millones de dólares y a partir de 2019 se pagaría a través de bonos. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué tipo de cupones? ¿Qué tipo de pago? ¿Cuál puede ser el descuento? ¿Cuál sería el riesgo a ese descuento en función de la edad? Todas esas opciones son opciones que nosotros estamos valorando en este momento y haciendo corridas financieras. Sin embargo, este pago en bonos no convence a los jubilados. Aseguran que necesitan dinero para atenciones médicas, alimentación y necesidades diarias. El jubilado necesita dinero para atender su salud. Lo principal es la salud y la subsistencia familiar. Si no nos cancelan, la mayoría de las provincias nos hemos pronunciado huelga de hambre. Yo necesito el dinero sonante porque a esta edad, ¿tener papeles para qué? El pago mensual sería gestionado con el Ministerio del Trabajo para que se establezca una forma de distribución de los recursos a los cerca de 35.000 jubilados. Cristina Cabezas, Telerama Noticias.